Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy tenemos un unboxing de It Roche, así que no voy a estar dentro más larga y ustedes no se muevan de ahí y sigan viendo Y por aquí tengo mi cajita de It Roche Les comento que en esta campaña 13 había muchísimos descuentos en un flyer para... creo que también era para público, solo que yo siempre les aconsejo a mis asesoras de que no lo muestren a menos que vayan a ser pedido el primer día de la campaña para evitar que estos productos se agoten y salgas quedando mal con tus clientas Yo estuve pidiendo, creo que fue el segundo o tercer día la verdad es que también hubo cosas que ya no logré alcanzar pero estoy muy feliz con mi pedido, ya le estuve metiendo mano porque tenía que entregar algunas cositas pero nada, les voy a estar mostrando porque hay cosas que hasta para mí son nuevas que nunca había pedido como esto de acá y lo vamos a estar chismoseando juntas de esta base estuve pidiendo tres tonos, el 100, el 200 y el 300 en la tonalidad beige es la base 0 default, 10 horas la verdad es que esta ya no está en revista pero creo que es una base muy buena el video reseña de esta base en el canal incluso también tenemos video reseña de la base que lo sustituyó así como se ve y aunque mis chicas han estado pidiendo la base nueva pues me siguen preguntando por esta como que esta fórmula les cayó mejor, les gustó muchísimo más y aproveché para comprar y poderles ofrecer esta base de acá pedimos también dos serum de la línea hidra vegetal uno ya lo entregué porque era para una clienta esta ya vienen sin el nailito, antes vendían con un nailito de celofán y lo único que trae aquí es como un clip para que no se abra la caja pero lo podemos sacar aquí por abajo supongo que están en eso de no contaminar tanto el medio ambiente con tanto plástico y esas cosas y así es como se ve el serum esto es una línea que ayuda a retener la hidratación en piel es para pieles normales, para pieles secas súper rica eso el tipo principal es el edulis que nos ayuda precisamente a eso a que nuestra piel mantenga como toda la humedad y toda la hidratación en nuestro rostro, súper buena yo la he utilizado en muchísimas ocasiones y por supuesto que sí se la recomiendo un montón es de mis líneas favoritas de Yves Rocher y siento que se puede adecuar a cualquier edad siempre y cuando tengamos en cuenta esta necesidad de tipo de piel que sea normal o que sea seca para pieles grasas definitivamente no hay otras opciones pero atención, si eres piel normal, piel seca o piel madura te va a ir súper bien en esta revista estaba una opción de capilares imperdibles así que estuve comprando varios compré este de lisos compré este de edrillo que ya no me queda ninguno este me gusta mucho para hacer como limpiezas profundas o en cabellos muy grasos este de reparación que es de los que más yo he utilizado ya saben que mi cabello no es tinturado no tiene proceso químico pero sí al ser tan largo suele resecarse sobre todas las puntas y con este tipo de champús así de reparación intensiva super hidratantes ayuda a que se mantenga muy bonito esta es la de la línea antipolución también recomendado para cabello graso y por aquí salen dos más uno de brillo y otro de liso que me gustan muchísimo no pedí en esta canción de ninguna otra línea porque creo que tengo bastante de rizos tengo anticaídas tengo de la línea de color solamente estuvo como reponiendo brillo por ejemplo no tenía liso me quedaba solo uno reparación pues pedí uno porque es para mí y el de antipolución también me quedaba solo uno así que ahí estuve checando mi stock y viendo que me parecía que me resultaba mejor a mí porque tampoco se trata de que nos llenemos de esto y si tú eres nuevo nuevo por acá yo soy líder de la marca por algún lado deja aparecer mi número de bolsa si quieres unirte porque con solo comprar 600 pesos en esta campaña o en cualquiera de las compañías ya empiezas a participar por un descuento así que está genial para empezar a hacer el negocio de pasito a pasito o quizás si tú eres amante de la cosmética vegetal unirte para este consumo personal por aquí salen más cositas que estuve pidiendo en este catálogo de oferta casi todo lo que estuve pidiendo fue en el catálogo de oferta pedí esta mascarilla de carbón que es súper buena para pieles grasas me encanta siempre que la pido la termino vendiendo pedí también varias máscaras que estaban a dos por uno les muestro las que estuve pidiendo son estas de acá la verdad es que yo nunca las he utilizado pero sí las he comprado y me las han estado llevando todas las veces que he pedido de hecho no tengo máscaras de irroché pedí también dos bálsamos porque tampoco tengo bálsamos de irroché pedí uno creo que es de mora y el otro es de manzana caramelizada o algo así a ver naranja con chocolate y mora son estos de acá es una edición de navidad ahorita vienen en descuento porque supongo que ya van a sacar la nueva edición y están rematando todos estos productos pedí dos polvos también dos polvos compactos unos en el tono claro y el otro es en el tono moyenne dice aquí indore moyenne yo lo voy a abrir porque igual necesito que mis clientas vean el tono para poderles ofrecer viene con su esponjita y así es como se ve el tono es bastante cálido muy bonito me encantan los empaques de irroché me gusta sobre todo el cuidado que le ponen acá detalle al sello al grabado y este es el tono más claro que pude haber encontrado y si es un tono súper clarito ahí lo pueden ver y hasta la bolita chicas trae grabado el logo de irroché eso me gusta muchísimo trae espejo se siente bastante de como de buena calidad se siente sólido no se siente un plástico así como muy indeleble según yo había marcado un esmaltel que no era ese no definitivamente no era este tono era un tono como doradito no sé que pudo haber pasado si yo me confundí en el código o que esta línea me gusta muchísimo claro que sí es muy buena pero yo estaba buscando un tono en específico y también estuve pidiendo dos bronceadores de estas de la línea de primavera y listo está muy bonito pero también lo veo como un bronceador bastante clarito aquí lo pueden ver incluso siento que va a haber una que otra que me lo va a terminar llevando como polvo compacto en vez de como bronceador me gusta mucho este empaque que es como de cartón como de cartón no que es de cartón que trae así como un pequeño imán para que se cierre está muy colorido muy bonito miren aquí le doy su 360 para que lo puedan ver siento que fue una edición bastante divertida bastante llamativa pero debieron haber hecho como bronceadores más oscuros llevarse como a tonos más universales y no tan clarito como este o no sé que tal pigmenten la verdad es que yo siento que para mí iría bien pero un tono más cálido no le quedaría incluso tengo en duda si remarcaría creo que sí me iría no sé qué dicen ustedes pero alguien como más morenito como que esto no se le vería tanto debieron haber hecho dos bronceadores para poder escoger pero muy bonita esta línea así que nada chicas deseemos muchísima suerte porque todo esto lo voy a empezar a tomar foto y lo voy a empezar a mostrar a mis clientas como más asidua tengo un grupo de whatsapp donde tengo las clientas que más me compran y ahí les muestro todas las promociones y eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó ya sabes como siempre no te vayas sin antes suscríbete con el botoncito rojo aquí de abajo pícale a la campanita de notificaciones compartir este video en tus redes sociales favoritas déjame tus hermosos y preciosos gotitos hacia arriba que ya saben que es lo más bonito y lo más importante de este canal y yo te lo agradezco un montón déjame aquí debajito en los comentarios si llegaste hasta el final una florecita vamos a hacer como este método de checking y asistencia a ver cuántas llegaron hasta el final déjenme una florecita aquí debajito yo les mando un millón un montón de besos tronados las quiero mucho y nos estamos esperando en otro video un montón de besos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video